Jorge Baur, vamos a leer ahora el veredicto de la competencia número 95. Fotografía, experimentados, tema y técnica de elección, color blanco y negro, monocroma, intervención digital, etc. El jurado dice que el primer premio es para el seudónimo Stay Free, que pertenece a Dennis Milton Ries de la ciudad de Trelew. El segundo premio es para el seudónimo Maika, ella es Margarita Borcela de Trelew. El tercer premio para el seudónimo Maika también, la misma persona, Margarita Borcela de Trelew. La primera mención es para Stay Free, en este caso el ganador de la competencia, es decir, Dennis Milton Ries de la ciudad de Trelew. Y la segunda mención para el seudónimo Maika, se han disputado esta competencia ellos dos, ella es Margarita Borcela de la ciudad de Trelew. Firma el jurado Ana María González y José María Farfaglia, ambos de la ciudad de Trelew. Felicitaciones a todos.